Música Y bueno, te damos la bienvenida una vez más a Uruguay, Adrián, un gusto. Placer de estar en Uruguay como siempre. ¿Pensás en el futuro? ¿Pensás qué vas a hacer o qué vas a hacer? Siempre pienso en el futuro. ¿Y qué pensás hoy? ¿Hoy que estás presentando una película, haciendo una obra en un canal? Bueno, eso. Pienso en... Siempre es una linda zanahoria pensar en el proyecto presente y vivirlo, disfrutarlo mucho. Cuando era más joven a lo mejor no disfrutaba tanto el presente o lo disfrutaba o no me daba tanto cuenta de lo importante que es el presente. Es difícil igual eso. Y ahora sí me doy cuenta, lo disfruto como puedo, viviéndolo y siempre pensando en lo próximo, pero ahora más pensando en hoy. Hoy estás presentando una película en la que, además de dirigir, actúas. Esta película que abordás una vez más, el tema de la salud mental. ¿Qué hay ahí que te interesa? Visibilizar un tema que está en la sociedad, que durante muchos años estuvo muy estigmatizado, por la palabra loca, que es una palabra que no está bien puesta, que etiqueta ciertas cosas que no. Y cómo ver cómo en los últimos años la salud mental tiende mucho a la externación de la gente que tiene problemas de salud mental, que con la medicación adecuada se puede convivir, con un tratamiento y todas las cosas nuevas que se vienen viendo en los últimos 15 años. Y bueno, siempre me interesó. Me interesó desde Vulnerables, desde Locas de Amor. Y llegó esta película que, en el marco de contar una ficción, también se puede hacer un poco de conciencia con la ficción, con un tema tan delicado como es la salud mental. ¿Qué tan difícil es ser vos? ¿Sos fácil? ¿Sos una persona... No, no, no me puede ver fácil. No creo que sea difícil. De afuera pareces una persona graciosa, de buen humor. ¿Es verdad? Es verdad. Parte de mi día es verdad. Después no, obviamente. No todo el tiempo. No todo el tiempo. Pero mi tendencia, mi naturaleza, es... Estoy parado más en lo positivo que lo negativo, en estar feliz que estar triste, estar menos enroscado que estar enroscado. Y el humor, la gracia, son lugares donde vivo tratando de conectarme con gente que la risa y el humor sea como la bandera. Y ahí soy un fiel soldado de esa causa. ¿De qué te reís vos? ¿Qué te hace gracia? Lo bizarro, lo... El grotesco, lo inesperado. No tanto el humor. En la solemnidad, el chiste, en la seriedad, en encontrar el humor. Trato de llevarme mi propia vela para ese sector. ¿En quién concretamente te apoyás o buscás para que te diga capaz que esto no está tan bueno, capaz que podés ir por acá? No, tengo. Tengo gente, pocos, que yo primero que confío, que siento que va a tener una mirada severa, pero piadosa al mismo tiempo. ¿Hay impiadosos también? Sí, hay. Por ejemplo, ¿qué te han dicho? Pensá en algo horrible que te hayan dicho así como para graficar el impiadoso. No, el impiadoso es el que no tiene la conciencia ni el tacto de saber que hubo un trabajo detrás de eso y que son decisiones que se toman a la hora de armar una ficción y que decís ¡Ay, qué aburrido! ¡Qué mal la pasé! ¡Qué feo! Bueno, 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 ya está, ya entendí. Podría decir lo mismo, ya entendí de otra manera. El adulador, sin criterio, me da más rechazo que el impiadoso. Está bien, está bueno. Sí. También en el mundo que vos manejás y en el que vivís desde que sos un niño, los egos son un tema, ¿no? El tuyo seguramente, pero el de todos los que te rodean y vos, siendo actor o siendo productor o director, tenés que gestionar mucho ese tema, ¿no? Depende, depende la naturaleza de cómo viene de la casa, es un tema. El ego, también se te dispara el ego a todos, se nos disparó en algún momento. El ego, bueno, ya lo que tenemos todos, lo que pasa es que hay que tenerlo anestesiado. Es muy importante, sobre todo en este oficio que uno está tan expuesto, que a veces tiene poca capacidad de reflexión porque el entorno te hace creer cosas que no son, hay espejitos de colores. Por eso es importante llevarse a penitencia para pensar algunas cosas. Parece una frase hecha, pero cuanto más éxito, más humildad, aunque sea, no la humildad falsa, pero una humildad, aunque sea contenida, yo lo prefiero al desborde de que si, ah, este pibe o esta piba no, ah, se cree que, ah, se cree que se cree. Pero no es fácil, no es fácil. ¿Te sentís una persona exitosa? Sí. Qué rápido dije sí, ¿eh? Sí. Qué rápido dije sí. Pero sí, pero después pensé, no, dije sí, lo pensaba en lo profesional, después en lo privado tuve éxito, en lo profesional también éxito, fracaso, pero en lo privado tuve éxito, fracaso, aprendí, me equivoqué, me fue bien, pero en líneas generales, y vuelvo, sí, soy una persona exitosa. Bueno, no es fácil, no todo el mundo lo reconoce, ¿no? Tengo mis hijos que están bien. Capaz que eso es lo más importante. No, bueno, por eso dije, tengo una vida que está bien, me gusta cómo fui creciendo, de los errores yo aprendí, ya lo dije en la charla hoy, es algo que es verdad, como soy un ser humano que puedo notar varias de las cosas que hizo a lo largo de su vida, hice cosas que estoy arrepentido, hice cosas buenas, me gusta. ¿Sentís que pasaste mucha vergüenza en algún momento, por ejemplo, por tu trabajo? No, incluso las cosas feas de vergüenza a mí me causan muchas gracias. Claro, por ahí va con la pregunta también de que te hace reír. Sí, yo tengo mucho humor para el fracaso, salvo, tenés que dejar tres, cuatro días, pero después me aparece mucho humor. Te podés reír de vos mismo de las cosas que te pasan. Sí, sí, mucho. Cuando te va muy mal por él. Mucho. Es una defensa también, ponerle, pero además de eso de una defensa, tengo humor para reírme, el humor real, me puedo reír. Depende, para, depende de quien me lo dice, tiene confianza conmigo para entrar en un humor, no cualquiera que, no, pero el que tiene confianza conmigo sabe que yo tengo, tengo, me río mucho. sentís que en tus distintos roles sos como una especie de esclavo del rating, estás todo el tiempo mirando eso. El que no me conoce cree que soy así, que estoy todo el día con el rating, con las cosas, nada que ver, no soy, pero es algo que la gente lo tomó de mí y ya no voy a luchar más contra eso. No, no, pero bueno, está bueno. Pero no, me dedico, trabajo en un canal de televisión, mira el rating, pará, vamos de nuevo, trabajo en un canal de televisión, vivo el rating, obvio, obviamente, soy un loco que está todo el tiempo si bajó medio punto, ni loco. No, no, no esa locura no hago, lo aprendí rápido eso que me cuido, trato de ver, de separarme un poco de lo emocional, de mirar todo así, no me hace bien, no lo aconsejo, vivo relajado, este, o preocupado, ocupado cuando las papas queman de verdad, me ocupo, y si no, veo los procesos, esto va a mejorar, tengo cierto timing ya de experiencia de decir esto va a mejorar, esto no, entonces ya voy más tranquilo. Los años son para eso también, ¿no? Hoy Argentina es un país que está complicado, ¿no? Que está separado por momentos, está como mucha fricción social. ¿Cómo es en este contexto hacer tele para entretener, para llevar algo que esté bueno, para enganchar a la gente por fuera de todo eso? Bueno, Argentina tiene eso, es un país hermoso, maravilloso, yo amo, amo vivir en Argentina, agradezco todo lo que me dio Argentina, soy uno de los que los últimos 25 años con unas cosas buenas, otras cosas malas, entretuvo, con mis ficciones, o desde el canal, y además se paró mucho, hay mucha fricción en Argentina, son momentos difíciles como viene pasando hace años y pasó hace años también. Sí, sí, claro. No es algo de los últimos 15 años, es algo de Argentina, mejora, empiora, mejora, ahí va bien, ahí salió y volvemos a cometer los mismos errores que cometemos, dice otra vez, volvemos a cometer, hablamos los mismos que hablaran mis abuelos, es muy particular. Decís que es un ciclo lo que está pasando, que es algo que va y vuelve. Sí, yo siento que, en lo económico, siento que son ciclos, puede mejorar, puede empeorar, va a ir a... Siento que la región, en los últimos 30 años, hay un deterioro cultural, por momentos humano. Si bien Argentina tiene un capital humano, individualmente, hay cosas muy buenas, colectivamente, por momentos decimos, ahí vamos, ahí vamos, pero nos cuesta. Televisivamente, la gente tiene un buen gusto, tiene un buen paladar también Argentina, a la hora de ver los programas. Discrimina, esto está bueno, esto no está bueno. Hay que saber qué pones en la tele. Ciertas peleas que había en la tele, y digo, fomentar eso, si bien forma parte de la tele, es un reality, o lo que fuere, entiendo el lenguaje, entiendo el juego, pero también, muchas veces, y lo he hecho de puertas para adentro, decir, hasta ahí, hay un límite, es la obligación de los que tenemos la posibilidad de conducir. cuando parece que la tele se va, se va, se va, pum, explota de nuevo. Sí. Cuando parece que la tele no se va a ver nunca más, ya nadie está ahí, plataformas, aparece algo. Siempre está. La tele está viva, es lo que creo yo, está viva y va a seguir viva, más fragmentada, va a ser más difícil encontrarlo, como en Argentina, 20 puntos de rating, que cada tanto aparece una semana, 10 días, que alguno lo tiene, y después, pero sigue, sigue siendo lo más popular, lo más masivo, salís en la tele y al día siguiente vas a ir a una panadería, y de 10, 3 te van a saludar. Claro, tal cual. Y a lo mejor te regalan algo que siempre es bueno. Y te es un mimo, siempre es un mimo. El cariño de la gente es un mimo, es algo que agradezco profundamente, el cariño de la gente, y es una responsabilidad. Si bien hay gente que me quiere, hay gente que no me quiere, hay gente que le gusta lo que hago, hay gente que no, pero tengo la suerte de un capital de tener mucho, de recibir mucho cariño, cosa que yo me encargo de tratar de ser cuidadoso para no perder ese cariño. No a cualquier precio, pero trato de, de tratar de, bueno, de ser como soy yo, cada vez más genuino, más honesto, profesionalmente, y en mi vida privada. En mi vida privada hasta donde dejo ver, obviamente. Que es muy poquito. No, bueno, que se sabe, pero así como me ve, este soy yo, en un matiz, en una nota, tratando de ser, pero este es muy parecido a lo que soy yo. Muchas gracias, Adrián. No, por favor, un gusto. Igual. ¿Qué tan difícil es ser vos? ¿Sos fácil? ¿Sos una persona? No, 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 no me puede ver fácil. Tengo humor para reírme, el humor real. Depende, para, depende de quien me lo dice, tiene confianza conmigo para entrar en un humor, ¿no? Cualquiera que, no. ¿Te sentís una persona exitosa? Sí. Qué rápido dije sí, ¿eh? Sí. Qué rápido, qué rapidito dije sí. ¡Gracias!